Con el 4 Oscar Maza, con la Herrán, con el 14 Saldaña y con el 16. Gol de Castilla-La Mancha, gol del número 10, gol de Borja-Cabanillas. Gol de Borja-Cabanillas, gol de Borja-Cabanillas, gol de Borja-Cabanillas. Gol de Borja-Cabanillas, gol de Borja-Cabanillas, gol de Borja-Cabanillas. Gol de Borja-Cabanillas, gol de Borja-Cabanillas, gol de Borja-Cabanillas. Gol de Borja-Cabanillas, gol de Borja-Cabanillas, gol de Borja-Cabanillas. Gol de Borja-Cabanillas, gol de Borja-Cabanillas, gol de Borja-Cabanillas. Gol de Borja-Cabanillas, gol de Borja-Cabanillas, gol de Borja-Cabanillas. Gol de Borja-Cabanillas, gol de Borja-Cabanillas, gol de Borja-Cabanillas. ¡Bravo!